El sedentarismo y la mala alimentación son dos aspectos que pueden colaborar con la aparición de padecimientos, entre ellos los problemas cardíacos. Es por eso que los especialistas recomiendan evitar esas prácticas para beneficiar la salud del corazón. Implementar actividad física en nuestras rutinas, actividad física aunque sea caminata o algún deporte que nos guste, ojalá 150 minutos de ejercicio moderado por semana, tener una dieta saludable basada en frutas y vegetales, nueces y granos. Otra de las recomendaciones importantes es el orden en las citas médicas y evitar al máximo el ausentismo a los controles. Controlar bien las enfermedades crónicas que tengamos, entonces de verdad asistir a las citas de atención primaria o a las citas de especialista y utilizar los medicamentos como nos los indican para poder controlar bien la presión alta, diabetes, colesterol, obesidad y demás enfermedades metabólicas. Y es que hay otros padecimientos que pueden colaborar con la aparición de enfermedades cardíacas. Presión alta que está maltratada o diabetes, entonces aumenta también la prevalencia. De hecho aquí sí es bastante frecuente, no hay estadística clara al respecto, pero sí son pacientes de la consulta del día a día. En nuestra zona aumentan cada día los casos de personas con problemas ligados al corazón.